Silencio le dice a los parroquianos liceístas en el lado izquierdo, Lima Cuídate que no te pique una cacata Cuídate que no te pique una cacata Que si te pica, a ti te amarrá Que si te pica, a ti te amarrá Cuídate que no te pique una cacata Cuídate que no te pique una cacata